Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Bueno, ¿cómo explicarle a una persona que no tiene noción de los otros mundos que se están moviendo y que sostienen de alguna manera a este mundo físico? Y es complicado. Nos pasó un par de veces cuando fuimos a hacer la sesión con una persona y en la charla previa que nosotros tenemos, una pregunta que hago siempre, ¿no? Le pregunto, bueno, me imagino que vos ya viste cómo funciona la sesión, viste los videos del canal, las charlas y todo eso. Y este muchacho me mira y me dice, la verdad que no tengo la más puta idea de qué se trata esto. Así que nos quedamos con Alicia mirándonos como diciendo, what the fuck, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es esto? Bueno, resulta que son personas que llegan a la sesión por recomendaciones de otros que le dicen que te va a hacer bien porque te limpian las energías, digamos como sería hacerse una especie de limpia. Y lo que yo le digo a la persona es que esto no es una limpia, esto es un proceso de integración. Por lo tanto, es muy importante, es importantísimo que la parte física tenga todo este conocimiento, de que entienda de qué se trata la sesión, de que la sesión tiene que ir acompañada por un comportamiento del lado físico, tiene que ir acompañada por una lucha energética nuestra hacia las entidades que de algunas maneras nos están tratando de parasitar, de comer. Entonces, miré el reloj, yo dije, bueno, quedan unos 40 minutos y voy a tratar de explicarle, porque si llegó hasta acá esta persona, de alguna manera su luz lo empujó, lo empujó, lo empujó y lo trajo hasta acá para que salga de la rueda del samsara. Su luz, por lo que vimos después en la sesión, como diciendo, bueno, a este lo tengo que sacar de acá, lo voy a meter adelante de estos dos tipos para que despeguen, que le hagan un shock, que le den un shock energético de información en 40 minutos. Y bueno, y ahí empezó mi diálogo. Yo dije, bueno, esta charla se va a resumir a una especie de curso extremadamente rápido del despertar, por ponerle un nombre. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Digo, bueno, vos escuchaste hablar del alma, del espíritu, espíritu, que son energías, digamos, que de alguna manera sostienen con vida a este cuerpo físico. Este cuerpo físico está sostenido, tiene un sostén eléctrico, un andamio eléctrico que lo tiene vivo. Cuando se desprende ese otro cuerpo energético de este, la persona muere, que se llama muerte súbita, o pueden ser esos ACV fulminantes, o infartos fulminantes, o algo físico que produzca una desconexión total. Y es porque hay una separación muy violenta. Muchas muertes súbitas son producto de adupciones, en donde los seres arrancan el cuerpo etérico, y como no son muy suavecitos, lo cambian de capa muy violentamente, se lo llevan a lugares vibratorios, que el cuerpo físico no lo soporta, entonces se produce el desprendimiento y muere. ¿Qué dice el gris? ¿Qué dicen los seres que están adupciendo? Uy, se nos pasó la mano. Nos fuimos al carajo con este chabón. Claro, como le pasa al tipo que está en el matadero, en el gallinero, que lo golpeó al animal y lo mató, dice, uh, maté el ternero, maté la gallina. No tenía intención, pero es tan bruto, es tan burdo, es tan falto de empatía que termina matando al ganado. Bueno, estos, en su tratamiento, terminan lastimando al ganado. Muchas enfermedades que tenemos orgánicas son manifestaciones del maltrato producido por la adopción, por la manipulación de la adopción. Es tan grotesca, es tan repetitiva la adopción. Hay gente que tiene tanta adopción que termina con órganos lastimados porque los seres están experimentando puntualmente con su parte genital, con su estómago, con sus glándulas, con sus tiroides, con su pituitaria, ni hablar del borrado mental. Bueno, imagínense todo lo que yo tenía para contarle a este muchacho para que este muchacho despierte. Y bueno, y empecé por eso, le digo, bueno, tenemos un cuerpo, vos escuchaste hablar que tu cuerpo físico tiene un alma, un espíritu, llámalo como vos quieras, pero tiene algo más que está del otro lado. ¿En qué consiste la sesión? La sesión consiste en ir a limpiar ese cuerpo energético llamado alma. Ese cuerpo energético lo limpiamos porque en ese cuerpo energético le pasan cosas, porque en ese lugar trabajan ciertas entidades colocando dispositivos, colocando y manipulando energías. ¿Y para qué hacen eso? ¿Por qué manipulan ese cuerpo? Porque ese cuerpo al ser manipulado está ligado a este cuerpo físico. Entonces los que hagan, el trabajo que hagan en esa capa más sutil, en ese astral, va a repercutir en el cuerpo físico y va a generar malestares, alteraciones emocionales en el cuerpo físico. Esa es la explicación que yo le iba dando. Entonces el cuerpo físico empieza a sentir molestias físicas o molestias emocionales o molestias mentales. Escuchaste hablar de gente que siente voces en su cabeza. Gente que dice que ve muchas cosas raras, que ve seres que no entiende lo que está viendo, que termina enferma, medicada, internada. Y muchos terminan en suicidio. Porque no pueden manejar su locura, porque no pueden entender lo que le está pasando. Entonces estos seres que trabajan ahí y dejan cosas en este cuerpo, es ahí donde nosotros vamos para revisar ese cuerpo, para sacarlo de algún lugar en donde esté metido, algún lugar negativo, y llevarlo a una vibración más sutil. Correrlo, desplazarlo de capa, porque la realidad está compuesta capa sobre capa, cuarta dimensión, quinta dimensión, es capa sobre capa, y en cada capa a su vez hay infinitas subcapas. Entonces hay una cantidad de realidades construidas sobre la otra en donde estos cuerpos etéricos pueden estar metidos. La idea es sacarlo de capas pesadas. Nunca están en una frecuencia alta y de luz. Porque si fuera así no estaría en este mundo. Si estás en este mundo es porque tu cuerpo etérico está más cerca, está más pegado al cuerpo físico. ¿Y a dónde está? Y está en el astral. Y es muy probable que esté en el bajo astral si vos tenés contratos, pactos, arreglos, acuerdos, religiosos. Basta con eso. Un rezo religioso ya es un acuerdo, ya es un pacto, ya es un contratito. Es una invocación. En esa invocación viene el ser al cual estás pidiendo ayuda y su ayuda consiste en manipularte. Vos pensás que es ayuda, pero en realidad es manipulación. Entonces ellos disponen, porque vos llamaste, porque vos invocaste, porque vos pediste. Entonces ellos disponen de tus cuerpos, que son energía. Porque este cuerpo físico también es energía. Si lo desmenuzamos y llegamos a las moléculas, átomos, partículas, aros energéticos, cuerdas, llegamos a que está construido energéticamente. Entonces ellos trabajan sobre tu campo energético. Y las enfermedades que se manifiestan en el físico aparecen como una manifestación en el físico porque estuvieron mucho tiempo manifestándose a nivel energético, a nivel astral. Entonces cuando aparece y se manifiesta acá en el físico le llamamos enfermedades, tumores. Entonces las enfermedades ya está, ya se manifestaron en el cuerpo físico. ¿Qué hacemos con la sesión? Preveemos que las energías que tiene el cuerpo etérico no nos vayan a seguir generando enfermedades a futuro porque lo que ya se manifestó físicamente lo tratará la medicina convencional. O lo podés también tratar vos con tu certeza y confianza de que sos un ser de luz. Pero eso era un paso más avanzado. En la medida que yo le iba explicando todas estas cosas a este muchacho, un poco la cara que al principio era un poco de mucha alegría se le fue transfigurando. Y yo dije, ah, mirá, le está pegando la información. La está reconociendo. Le está vibrando. Entonces continué. Los chamanes de la antigüedad decían que para sanar a la persona del mundo físico había que viajar al mundo de los espíritus arrancar esa energía que en el mundo de los espíritus me estaba afectando mi cuerpo limpiarla, quitarla para que mi cuerpo físico sanara. Sacar esa posesión. ¿Qué es la posesión? Y la posesión es la interferencia de otra conciencia. ¿Qué puede ser un desencarnado? Que viene por invocación o que viene por afecto o porque fue muy querido y yo lo lloré mucho. Entonces lo atraje y se me pegó. Entonces yo viajo a ese mundo a ese mundo más sutil al mundo de los espíritus y limpio y saco. Pero resulta que en el mundo de los espíritus es donde también están los demonios que nosotros le hemos llamado demonios toda la vida. ¿Vos sabés lo que son los demonios? Le pregunté. Sí, me dice. Bueno, nosotros con este trabajo los hemos clasificado a los demonios. Tienen formas distintas. Tienen conciencias distintas. Pero siempre trabajan parasitando al humano. ¿Para qué, le pregunto yo, le hacen esto al humano? Para que el humano esté incómodo emocionalmente. ¿Y para qué quieren estos demonios que el humano esté incómodo emocionalmente? Para que el humano irradie esa llamarada de conciencia emocional negativa porque siempre es negativa. Entonces lo alteran al humano para que genere ira, miedo, angustia, soledad, celos, todas esas emociones. ¿Y por qué quieren estos seres que el humano irradie todas esas emociones? Porque ellos se alimentan de esas emociones. La usan como alimento. La envasan también. La guardan, la archivan. Si hay mucha ira, mucho miedo, es almacenada como en esferas. Las esferas son archivadas, envases, en lugares, con forma de cubos gigantes. Llenan esas esferas con ira, con odio, con energías bajas. Y después las llevan a otros humaneros y las tiran. Y las hacen llover esa energía en esos lugares, en esos humaneros. Y le tiran encima la ira y los rocían, así como nos rocían los chemtrails, los rocían en esos mundos con miedo, con ira, como nos estuvieron rociando nosotros durante milenios milenios para que de la nada parezca una guerra, una discusión, una pelea. Porque está en el ambiente. Porque sueltan la plaga en el ambiente, la ira. Y acá estamos. Entonces, mientras yo filosofaba, los ojos del muchacho cada vez se parecían más a dos huevos fritos, no le daban más el asombro. Y yo lo miraba como diciendo estará pensando que estoy para el psiquiatra o le estará pegando a la información y de alguna manera el empuje de su luz lo está llevando hacia el lugar que lo quería llevar inicialmente. Y seguí, porque en 40 minutos se puede explicar. Quedó aturdido, preocupado. ¿Qué es la sensación y el shock que tenemos todos cuando esta información nos golpea y quedamos en una etapa en shock en donde dejan de tener sentido un montón de cosas? Y fuimos a hacer la sesión y cuando fuimos a hacer la sesión nos encontramos con su cuerpo etérico muy parasitado en un lugar muy pesado y bueno, como ese cuerpo etérico está dormido y siguió dormido casi toda la sesión y no ve a los seres. ¿Por qué sigue dormido? ¿Por qué no ve a los seres? ¿Por qué no entiende lo que estamos haciendo? Porque está anclado a su físico y como su conciencia física no entiende de qué estamos hablando no tiene el concepto claro no tiene el concepto internalizado por lo tanto su cuerpo etérico iba a estar en las mismas condiciones pero igualmente lo fuimos sacando lo fuimos limpiando en la última parte es en donde empieza a reaccionar a ver empieza a sentir miedo porque empieza a ver el entorno y el entorno del bajo astral no es una no es una maravilla no es no es un jardín un parque es un infiernito en la película Constantín está representado cuando viaja Constantín al otro mundo a buscar a la chica que se había suicidado y entra en ese infierno donde ahí está todo arruinado desbastado hay viento hay pelusa el ambiente está sucio así es el ambiente cuando está pesado y negativo en ese ambiente están los cuerpos etéricos cuando están pesados parasitados cuando han sido producto cuando han sido muy creyentes muy rezadores entonces los sacamos de esa capa de esa dimensión lo sacamos se abre un portal y se cambia de dimensión se abre un portal y se cambia de dimensión y así vamos subiéndolo a una dimensión más livianita porque su cuerpo de luz está en un lugar con una vibración más alta ahí está su luz nosotros lo sacamos de una vibración pesada la luz no va a entrar a la capa baja al bajo astral porque se la morfa en la luz está acá su luz en este caso que lo mandó que lo empujó a las patadas lo llevó a hacerse una sesión para que de alguna manera le haga un clic y no sé ahora pero quizás dentro de 1, 2, 3 o 10 años él retoma el tema y rápidamente puede entrar en esto porque se entra rápido en este conocimiento una vez que te cuadró te cuadró o lo rechazaste porque dijiste esto es una locura mucha gente le da miedo lo rechaza se va me voy sigo con lo mío sigo con mi vida normal normal ponele entonces en algún momento tiene clavada esa espina adentro y va a decir bueno voy a voy a profundizar un poco más en estos otros reinos más sutiles porque si no es aceptar esto tal como está mira tata Dios qué buen tipo creó todo este panorama este paisaje para que yo venga acá yo, su hijo su creación para que venga a disfrutar de esto y mucha gente lo acepta así lo toma así toma esta creación como que toma toda esta creación como que está bien que sea así es lógico y de lógico no tienen un carajo todo esto entonces hay que cuestionar cuestionar y avanzo y cuestiono esto esto me vibra quizá me vibre por ahora dentro de dos años ya no me vibra más pero por lo menos lo estoy cuestionando estoy saliendo de ese lugar estancado energético donde he estado tantas vidas y que me tiene anestesiado entonces de alguna manera tu luz te lleva a que te estrelles contra algo para que te despierte a veces la luz usa el método de la violencia al final de la charla se quedó en silencio este muchacho pensando se tiene que haber quedado pensando todavía debe seguir pensando todo esto y bueno ya algo se despertará dentro de él como para que vaya a buscar más detalladamente qué está pasando en esta creación y qué hago yo como ser individual metido adentro de este circo bueno esa fue mi experiencia que me sorprendió me sorprendió digo mirá vos este muchacho viene a hacerse una sesión no tiene idea de lo que se está haciendo qué loco dije a ver digo cómo lo cómo lo manejo entonces en 40 minutos de tiempo terrestre le hice un resumen aproximado de cómo de quiénes somos qué hacemos acá por qué estamos por qué estamos siendo comidos por qué somos alimentos de otra capa de la realidad bueno espero que les haya gustado mi experiencia les mando un gran abrazo y estamos en contacto chau chau